Bueno, queríamos que nos cuente un poco de qué se trata esta presentación de la fiesta de Urupiña. Hemos venido a la ciudad de Buenos Aires, aquí en la Argentina, a invitar a nuestros hermanos bolivianos, a nuestros hermanos argentinos, devotos de la Virgencita de Urupiña, a que puedan visitarnos en Quillacoyo, el 13, 14, 15 y 16, que es primero la entrada autóctona, con vocaciones marianas que va a ser el 13, el 14 que va a ser la entrada folclórica, el 15 la fiesta y el 16 el calvario. Una tradición de ya hace muchos años que venimos viviendo en Quillacoyo, una tradición que atrae miles de peligreses. Recibimos a cerca de 800 mil personas devotas de nuestra Virgencita en estas fiestas y muchos de los que nos visitan son hermanos bolivianos que residen en la Argentina y muchos argentinos que son devotos también de nuestra mamita de Urupiña. Hemos venido a hacer esa presentación oficial, venir a darles un poquito del cariño de los guillacoyeños, de los bolivianos, trayéndoles la imagen de la Virgencita en la ficha oficial de esta festividad y bueno, decirles que los esperamos con los brazos abiertos en esta festividad, mostrarles un poquito la riqueza folclórica, cultural, turística de la que tenemos en Bolivia entera y particularmente en Quillacoyo por nuestra fiesta. ¿Por qué se decide hacer este tipo de presentación? Hemos salido a la Argentina, hemos venido a la Argentina, estamos yendo también al Brasil, vamos a estar en el norte argentino la próxima semana y esta decisión es básicamente porque tenemos muchos hermanos bolivianos que residen en la Argentina, residen en el Brasil y también porque Quillacoyo no solamente es Urupiña, Urupiña sí es una de las fiestas más importantes a nivel nacional, a nivel boliviano, pero también Quillacoyo tiene su riqueza turística. Queremos que nuestros hermanos nos visiten, vean la riqueza cultural, riqueza folclórica y sobre todo riqueza turística que tenemos en Quillacoyo. Queremos que vayan a conocer el parque de Chocaya, queremos que vayan a conocer lo que es el Lirión y tenemos aguas termales allá, tenemos todo lo que es un valle, tenemos las coicas que están desde el incario, se ha hecho una recuperación, estamos haciendo lo que es el parque arqueológico también que lo vamos a tener, si Dios quiere, hasta el fin de año. Estamos con muchas actividades, con muchas cosas para mostrar a nuestros paisanos y también a los hermanos extranjeros de todo Latinoamérica. ¿Estoy hablando de la infraestructura que existe en Quillacoyo, en la ciudad de Cochabamba? Así es, en infraestructura hotelera hemos mejorado muchísimo en Quillacoyo, pero particularmente por la cantidad de peligreses que nos visitan cada año, es en el cercado donde residen, donde se quedan durante esta época, que también ha mejorado bastante la infraestructura. Estamos trabajando en Quillacoyo para dar una mejor imagen a nuestros hermanos que nos vienen a visitar. Particularmente hemos hecho un trabajo de remodelación en la Plaza Bolívar, que es donde primero llegan nuestros hermanos visitantes, vamos a hacer el cambio de iluminación en toda la Héroes del Chaco, que es la subida principal a la iglesia de San Ildefonso, donde está nuestra Virgen. Del mismo modo estamos haciendo mejoramiento de lo que es el bacheo de calles, mejoramiento de avenidas, está haciendo mejoramiento de iluminación de lo que va a ser todo el recorrido de la festividad de Ocupiña. Del mismo modo estamos asfaltando algunas vías importantes. Una de las vías importantes es la General Camacho, la Martín Cárdenas se va a volver a asfaltar en la parte que ha sido afectada por las inundaciones. También en la calle Avaroa, que es una de las principales calles, una de las calles más antiguas, que también va hacia el Calvario, que es donde está el Calvario de la Virgen de Ocupiña. Asimismo, este año estamos con nuevas disposiciones reglamentarias de lo que es la festividad. Se está haciendo la restricción de bebidas alcohólicas a lo largo del recorrido y a 100 metros de esto para ya dejar atrás lo que era una fiesta pagana, una fiesta del alcohol y recuperar lo que es una fiesta de tradición, cultura y folclor para nuestros hermanos que vienen con esa fe. Sí, muchos han dejado de asistir, seguramente muchos argentinos también han dejado de asistir precisamente por el exceso de bebidas alcohólicas. Este año existen las restricciones para que tengamos mayor seguridad ciudadana. Se sabe de Cochabamba la riqueza gastronómica. ¿Cuál es el plato? ¿Cuáles son los platos que más se consumen en estas fechas? En las fechas de agosto, ¿no? Tenemos muchos platos en Quillacolio. Cochabamba, Bolivia en realidad, Cochabamba es el centro gastronómico de Bolivia, es donde tenemos la mayor riqueza gastronómica, tenemos el chicharrón, tenemos chorizo, tenemos el pancho, tenemos pique, tenemos falso conejo, tenemos el hambrado de conejo, tenemos la changa de conejo y bueno. Ya me está dando hambre, pero dígame cuál es el plato principal de Quillacolio. El chicharrón. El chicharrón y el lechón. Ustedes pueden ir a consumir esos platos deliciosos, especialmente en estas fechas. Y no te vas a quedar solamente consumiendo eso, sino seguramente vas a ir a probar de todo un poco. Tenemos gran cantidad de riqueza gastronómica en Cochabamba, en Quillacolio. Nos vamos a esperar con los brazos abiertos también para que vengan a disfrutar esta riqueza gastronómica.